¡Sale! 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 ¿Almano bien? Otro más, por favor. ¿Estoy bien aquí o me pongo en otro lado? No. ¿Puedo utilizar esto en el oro que hay, no? Sí, ya. ¿Esto dónde lo...? ¿Es de madera? Sí, es de madera, aquí en la misma lámina. Tenemos la tapa de la misma lámina que hay dentro de la tapabocca. Otro más, otro más. ¿Eh? Vale, vale. Igual aquí está el PVC, güey. Este es el PVC. ¿Esto dónde lo aplico? Tiene aquí el PVC. Tiene aquí el PVC. Tiene aquí el PVC así. Tiene aquí el PVC. ¿Señó todo? ¿Qué falta con este? ¿Con cuál bloque? Si quieres verlo, darte un momento. ¿Así o del otro lado? ¿Así? ¿Así? No me lo haga con este paquete. ¿Vale? 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 Otro va. Otro con una sola mano. ¿Vale? Ahora de allá para acá. ¿Vale? 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 ¿Vale a la vuelta? ¿Vale? 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 Gracias por ver el video.